Cada noche me llega el sol a ver Me recuerda que contigo la tragué Y me arrastra con remordimiento Te lo juro por Dios que no miento Una decisión que muy claro pagué De una pizca de fin no te pude ver Y ahora te sepulte con pastillas Pa' dormir acostado en dos sillas Las horas pasan el tiempo, no quiere curar Si por pendejo me caigo, me voy a levantar Se jode todo lo bueno al final Como el Fénix me voy a levantar Y luego de estar en casa otra vez Las botellas del alcohol no alcanzan, no se ne Me siento hundido hasta el cuello, me fallé Y me voy a levantar conmigo, no se lo creer Te etiqueté como veneno y te olvidaré Pero te extrañaste el perro, ¿puedes creer? Creaste un universo entero, no pa' joder Pero siempre te la recuerdo a usted Prendo fila en la noche en la puerta, me siento pa' ver si regresarás Como engaño en mi mente y le fijo diciendo que tal vez si volverás Las paredes del cuarto se acuerdan de cuando yo a ti te comía duda Ni siquiera me atrevo a llamarte porque sé que pa' ti esto fue una joda Tiempo para superarte porque sé que esto se me va a pasar Si te largaste también porque fue por tu propia voluntad Me formaste una bola de nieve que ahora encima se me viene sola Deja ya de inyectarme, recuerdo que solo mi mente la descontrola Las horas pasan y el tiempo no quiere curar Si por pendejo me caigo me voy a levantar Se jode todo lo bueno al final Como el fénix me voy a levantar Y vuelvo a agonizar en casa otra vez Las botellas del gol no alcanzan, no se me Me siento hundido hasta el cuello, me fallé Y vuelvo a agonizar en casa otra vez Te etiqueté como veneno, te olvidé Pero te extrañaste el perro, puedes creer Creaste un universo entero, no pa' joder Pero siempre te la recuerdo, no me estén ¡Suscríbete al canal!